Se os acusa de libertinaje, allanamiento y herejía con una novicia. Pues de novicia tiene poco. Horajito. Espía. Leyenda. El amante más famoso del mundo está a punto de enfrentarse a su mayor desafío. ¿Y vos sois? Francesca Bruni. Ella era la escritora más popular y brillante de su época. El concepto del amor de Casanova exige el sacrificio de una mujer al día. Y el hombre del que nunca se enamoraría acaba de enamorarse de ella. Francesca Bruni. Representas todo lo que repruebo en mis escritos. Suena interesante. De Tashton Pictures. Francesca, llega mañana tu prometido. ¿Está comprometida? Espero no parecerle muy... ¿Rotundo? Perdón, ¿cómo decís? Y del director de Chocolat. He venido a detener a Giacomo Casanova. Nos llega la historia de la leyenda que lo arriesgó todo. De expulso de Venecia. No puedo dejar Venecia. Espero a alguien. Para convertirse en el hombre con el que ella siempre soñó. Los amo, Francesca. Heath Ledger. Sienna Miller. Y el ganador de un premio de la Academia Jeremy Irons. ¡Casellos! Oliver Platt. Y Lina Olin. En la película que demuestra que el amor verdadero... Un regalón. Mi señora dice que el puerco no puede entrar, pero que el animal nos lo quedamos. Es algo por lo que merece la pena esperar. Giacomo Casanova.